Bienvenidos un día más a nuestro repaso diario al mercado de fichajes, un repaso que incluye hoy varios nombres habituales como los de Gonzalo Iguain y Álvaro Morata y algunos no tan habituales. Comenzamos. Comenzamos el repaso diario al mercado de fichajes con una buena noticia para esta casa. A partir de hoy y hasta que se cierre el mercado el próximo 31 de enero, esta sección estará patrocinada por OneFootball, la aplicación de fútbol con mayor cobertura a nivel mundial. Además de resultados, clasificaciones y rumores de fichajes, también encontraréis noticias, entre otras las de la propia web de la media inglesa. Si todavía no la tenéis os podéis descargar la aplicación gratuitamente a través del enlace de descarga que aparece en la descripción de este vídeo. Y el rumor OneFootball del día es curioso. Según The Sun, el Tottenham ha encontrado finalmente en el mercado al sustituto perfecto para el lesionado Harry Kane. Y eso no es otro que Andy Carroll, delantero que está casi permanentemente lesionado. Carroll acaba contrato en verano y podría estar disponible este mes por sólo 2 millones de libras si Manuel Pellegrini le abre la puerta de salida. Cosa que no parece probable considerando la más que segura marcha de Marco Arnautovic a China. Desde España informan que el Tottenham está interesado en cambio en Tony Sanabria, el delantero paraguayo del Betis. Hoy puede ser finalmente el día de en la operación Morata-Higuaín. Marca informa hoy de que Morata ya ha cerrado su acuerdo de cesión al Atlético de Madrid y la operación depende ahora de la llegada de Gonzalo Higuaín al Chelsea. Según varios medios ingleses, el argentino podría volar a Londres hoy o mañana para cerrar su incorporación a tiempo para participar en el partido de vuelta de semifinales de Copa de la Liga ante el Tottenham que se disputará el jueves. Los fichajes de Higuaín suelen demorarse más de lo previsto. En 2013 comenzó a fichar por el Arsenal y todavía no ha acabado. Según el Sport, el Chelsea está interesado en el centrocampista del juvenil A del Barcelona, Ilash Moriba. Manchester City y Juventus también están interesados en el jugador de 16 años que ha sido comparado con Paul Pogba. El sábado cumplió 16 años, lo cual significa que ya tiene edad para firmar su primer contrato profesional y cambiar de lugar de residencia. Aunque nació en Guinea Conakry, Moriba tiene nacionalidad española, así que no necesitaría permiso de trabajo para jugar en Inglaterra. Tutosport muestra hoy en portada una gran foto de Matteo D'Armian. El jugador italiano afirma que la Juventus está cerca de cerrar un acuerdo por el lateral derecho. Se trataría de una cesión de 4 millones de euros con una cláusula de compra opcional en verano de 8 millones más. Siempre según el mismo medio, el jugador podría volar hacia Turín en las próximas horas. Y acabamos de la única forma posible con Stuart Downing, un futbolista que también está acabando. Según el Daily Telegraph, el Middlesbrough le ha puesto en el mercado por una cuestión matemática. Según su contrato debe recibir un sustancioso aumento de sueldo cuando dispute 150 partidos con el boro. El sábado salió en la segunda parte y jugó su partido número 149, así que no más provocaría que el club tuviera que subirle el sueldo. Si no queréis perderos ninguno de estos vídeos sobre el mercado de fichajes en la Premier League, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal de la media inglesa, activar las notificaciones y así estaréis al tanto de todo lo que sucede durante este mercado invernal. Hasta mañana.